El Padre Celestial, pero tú has permitido que pueda entrar para poder recibir mi clase el día de hoy. Lo he hecho enfermo, sano, y ya cuando me lleves, allá seguiremos la clase con el profesor y todos los que vayamos para allá. Bendice a cada uno de los alumnos, hable de sus corazones, nuestras mentes. Estamos dispuestos con paz para poder recibir la palabra de Dios el día de hoy. Dale iluminación al pastor y a todos mis compañeros y hermanos para que podamos recepcionar todo lo que se va a aprender el día de hoy. Que lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dice ahorita en versículo 10, right? Y lo que viene en versículo 10 es casi inmediatamente después que esto. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensados desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿ok? Y este propio dicho está en este libro muchas veces, ¿ok? So, es cuando Dios empiece de repetir, es cuando quiere poner de acuerdo algo que no puede olvidar uno. Es como los parientes, cuando empiezan de repetir cosas, es para que los niños no se olviden de esta instrucción. Y lo que Él está haciendo es como arreglando un grupo de, muchas veces dice mis hijos o mi hijo. Y quiere decir que Él está diciendo a los que están enfrente de Él, imagínense como si Él estuvo en una iglesia, para poner la idea. Y hay muchos niños ahí, adolescentes y como jóvenes, pero no tantos viejos como 18, 19 años, right? Son como 10, 11, hasta como 19, mínimo 18. Y un grupo de niños, y Él está tratando de darles consejos para hacer su bien. Ok, esta Rosa está tratando de meter, dame un segundo, está llamando. Hola Rosa, ¿qué hace? Aquí estoy. Acuérdense que es el código de siempre. El nuevo es de ocho y media, ¿ok? Ok, déjame mandarte otra vez en texto a ver qué pasa, ¿alright? Ok, bye, 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 bye. Ok, déjame ver si puedo mandar a Rosa otra vez este código. Y ustedes han tenido problemas entrando de vez en cuando? Porque eso no es la primera vez que oí eso, ¿eh? Que alguien tratando de entrar en clase y dicen que no te deja entrar. Sí, me ha pasado, pastor. Tratando, tratando y nada, y luego por la quinta vez y ¡pum! Se abre así, ¿cómo? Sí, algo así. Sí, pastor, a mí me pasó la semana pasada. So, ¿cuántas veces intentaste de entrar hasta que se abrió? Como más de tres veces. Ok, porque eso no es normal. Y volver a entrar el número de la junta manualmente. Como tres veces o más. Ok. Ok, porque voy a ver si esto es algo que está pasando con este Zoom. Porque en frente de mí, yo no veo tantos problemas en este lado. Pero no es la primera vez que ustedes me han dicho eso. So, ojalá que otra persona puede. Alright. Ok, ¿está bien, Esmeralda? Estoy bien. Alright. Que déjame ver si alguien está en Facebook o YouTube. Ándale, Leila está. Bueno. Qué bueno. YouTube todavía. Alright. Ok, so, imagínense que hay una rama de gente, niños, esperando información de Solomón y él está impartiendo, dando, como enseñando de pensar bien, agarrar sabiduría y todo lo demás. Y miren esta advertencia que él hizo. Reciclo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Cuántas veces que nuestros amigos que son pecadores quieren engañarnos? Right. Y miren lo demás que dice. Si dijeron, si dijeron, ven con nosotros. Pongamos acechanzas para derramar sangre. Echemos sin motivo al inocente. Eso se suena demasiado mal. Pero nosotros sabemos que eso pasa con las personas que son inocentes, ¿verdad? Y los malditos o los malos vayan buscando a quien se van a destruir o maltratar. Y por nada hacen sus locuras. Y como uno puede ver en Facebook Live, ciertas cosas hacen cosas horribles. Ahí está Rosa entrando. Horribles en cámara. Por eso los policías dicen, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Porque puedo llevarte al cassette. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero lo que pasa es que ellos hacen para agarrar fama de hacer cosas feas. Pero la verdad es que los policías pueden usar esa información para ponerles en cárcel. Y es lo mismo como te conectas. Pastora, que apaguen los micrófonos porque se oye. Ándale pues. Gracias, hermano. Ok. Finalmente, Rosa está en clase. ¡Sí! Pero tiene que probar unas veces, dos, tres veces hasta que se acepta. A veces se tira uno para afuera a gusto. No pude en mi computadora. Estoy usando la de mi esposo. ¡Oh! Está bien. Ahí está. Es que la mía no funcionó, Pastor. No sé por qué. La reseteó mi hija y no funcionó. Entonces estoy usando la de mi esposo. Bueno, chequea si puedes hacer update de su computadora. Porque si no hace update, en tiempo se va a empezar de hacer cosas locas. Gracias, Pastor. Ándale pues. Perdón por. Ok, está bien porque es. Perdón por tarde. Yeah. Yeah. Sí entendemos. Estamos en Proverbios 1. All right. Miren lo demás que dice en versículo 12. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Y mira lo que dijo, hijo mío, no andas en camino con ellos. Aparta su pie de sus veredas. Ok. Now, cada padre que tiene niños que van a escuela, que buscan amigos, amistades, saben que nosotros padres, todos los padres, todos los padres dicen casi lo mismo. No andan con los niños que no respectan los adultos, hablan malas creadas, fuman los cigarros en contra de la ley, se toman y ni tienen años de, 21 años, pero están tomando borrachos. Entonces, quítase de estar cerca de ellos, right? Cada de los padres dicen eso a sus hijos, porque saben que esos hijos que no respectan a los adultos, no respectan a los maestros, no respectan a ellos mismos, buscan pleito en cualquier, y a veces son bullies. Entonces, los padres tratan de decir, a lo mejor camina con los que tienen sexos, que tienen planes por su vida, por su futuro. Entonces, Solomón está diciendo, escapa de ellos. En capítulo 3, empezando con versículo 1, también dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Entonces, si uno quiere tener una vida buena, vida con paz, es obvio que no es paz 100%, porque vamos a encontrar lluvia también en nuestra vida. Pero cuando encontramos un poco de lluvia, podemos estar contentos cuando vemos el sol, right? Ok, so, lo que quiere decir es, cuídase de mis palabras, mis enseñanzas, para que uno pueda vivir bien y tener menos problemas. Pero Dios nunca dijo que vamos a tener nada de problemas, nada de días difíciles, porque es obvio que vamos a tener nuestros tiempos de tratar de entender por qué pasó este, por qué pasó otro. Y si uno está viviendo en este mundo, va a encontrar problemas, pero la mayoría de su vida, cuando uno vea para adelante y para atrás, puede decir, mi vida es más mejor caminando con Cristo que puede ser sin Cristo, ¿ok? All right, so, en este, dijo en capítulo 3, versículo 1, lo mismo, casi, que lo que dijo en versículo 1, en capítulo 2. Si puedes verlos lado a lado, dice, capítulo 2, versículo 1, capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde de mis mandamientos. Entonces, a veces, Dios está usando Solomón para repetir palabra por palabra exactamente lo mismo, y a veces es diferente por una o dos palabras. Pero lo que quiere decir, si uno está siguiendo lo que está en la Biblia, su vida va a ser más mejor que nada, ¿ok? Y dijo, en versículo 3, capítulo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, atalas a tu cuello. Ahora, escríbelas en la tabla de su corazón, ¿verdad? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora, este, lo que viene después, es muy, muy popular en versículo 5. Y vamos a ver por qué es un problema si uno no hace lo que dicen los primeros tres capítulos de Proverbios. En capítulo 6, vamos a ver por qué. Vean lo que dice. Fíjate de Jehová de todo su corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate el mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigió para tus huesos. Si uno quiere las buenas cosas de la vida, es fácil. Sigue a Dios, sus mandamientos, sus palabras, sus leyes, su misericordia, y él nos va a enseñar todo lo demás. Entonces, cuando estamos viviendo correcto, vamos a ver las cosas más buenas, más profundos. Pero hay siete cosas que pasan con uno, y vamos a capítulo 6. Y en capítulo 6, uno de ustedes van a leer. Ahora, antes que voy ahí, quiero poner un share screen, para que todos puedan ver lo que viene al rato. Ahora, ¿pueden ver este? Ok. Ahora, ya saben de esta clase aquí. Pero quiero que todos estén de acuerdo de lo que viene al 8 y media en esta noche, cada martes. Entonces, vamos a cortar un poco temprano, para que yo pueda subir el nuevo Zoom. Y voy a orar que nadie está peleando de entrar. ¡Oh, no! Ok. Entonces, vamos a tratar, 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 y orar que no hay errores. Ok, mire. El otro tiempo... ¿Ah? Proverbio 6. Ándale. Estoy leyendo aquí esta hoja. Posiblemente usted no está bien. Ok, el otro tiempo a las ocho y media no es parte de esta clase. Que déjame decir otra vez. El otro tiempo a las ocho y media no es clase, ni parte de este o esta clase. ¿Cuál es la tercera vez, por el Espíritu Santo? El otro tiempo a las ocho y media no es clase de el camino metro, ni parte de esta clase. Más mejor es un servicio honrando a los hispanos históricos. Es la primera vez que intenté de hacer algo así. Porque el mes de mayo es cuando la gente quiere saber la historia de los hispanos. Pero nosotros estamos buscando en el mes de mayo. Usualmente empiezan del 5 de mayo, creo. Ok. Lo que yo quiero hacer es todos los hispanos en este mes. ¿Ok? Pero tiene que ser hispanos históricos. Hispanos históricos por lo que hicieron para crecer la iglesia o crecer los creyentes. Yo no quiero poner otras personas, no porque no son importantes. Quiero poner porque son interesantes lo que hicieron para la iglesia, para los creyentes. So, como vamos a hacer esto cada martes en la noche a las ocho y media, quiero ver si hay gente que quiere presentar un nombre. Uno va a presentar a alguien en inglés y uno va a presentar a alguien en español. ¿Ok? So, quiero que se metan en la cabeza que eso no es extra trabajo de clase de proverbios. ¿Ok? Por eso puse eso para que la gente sepa, porque se confunden mucho. Y no quiero nadie confundido. Ok. Alright, now voy a poner share screen de otra cosa. ¿Dónde está? Creo que es este. Ándale. Alright, so vamos primeramente a leer. Ya, ya tengo este. Alright. Vamos a leer. Empezando con Proverbios 6. Empezando con versículo 16. Alright. Proverbios 6. Proverbios 6. Empezando con 16. Amén. Amén. Ya lo tengo. Alright. Vámonos. Ok. La palabra del Señor dice lo siguiente. Seis cosas aburrecen Jehová. Y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre. Inocente. El corazón que maquina. Pensamientos iníquos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y el que enciente rencillas entre los hermanos. Ok. Ok. So esos son los que vamos a poner de acuerdo hoy. y... 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 Y si es... Creo que es este. Y voy a poner esta cámara para que uno pueda leer en, estoy usando otra cámara por los que están en Facebook y YouTube. Leila, avísame si puedes ver esta lista. Voy a tratar de poner más, estoy usando mi cámara para tratar lo mejor que puedo. Ok. Ojalá que ella pueda ver ahí. Márcame Leila si puedes ver esos. All right. All right, so, según la tradición cristiana, los siete pecados. All right, so, ustedes tienen que ayudarme si hay otra manera de decir de esta lista. Creo que agarré correcto, pero avísame si es otro nombre. Ok. All right. Y cuando vemos, y voy a ver si este está en la Biblia. Yo sé lo que estoy buscando. Déjame ver rápido. Ok. All right. All right, so, escríbanse Galatas 5, 16. ¿Ok? Avísame, Leila, si puedes ver esta lista, ¿eh? Galatas 5, capítulo 5, versículo 16. Y primer Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Ok? All right. So, antes que leer esto. Oh, no, 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 no. Esto va a venir de todos modos. Ok. All right, so, cuando empezamos de caminar con Cristo. Estamos saliendo de oscuridad y, déjame subir este un poco. Ay, ay, ay. Y entrando la luz. ¿Ok? Y cuando estamos en oscuridad, todas las cosas que estamos haciendo es lo que es. Right. Hacemos cosas locas porque no sabemos la diferencia. Queremos estar contentos. Siempre buscamos lo que se siente bien. Y no estamos viendo por lo que va a pasar con nuestro alma. ¿Ok? All right. Ok, so, cuando vemos esta lista, por Proverbios 6, recibimos esta lista. ¿Ok? All right. So, primer es placer, pero lo que quiere decir es, no es placer por placer, es como una pasión fuerte, muy, muy fuerte. y se pone atención más que nada en deseos sexuales. ¿Ok? y yo sé que la gente ahora los niños están creciendo creciendo y los padres parecen que no están enseñando nada. porque los niños empiezan de actuar como son más tienen más años, como son adultos, a veces empiezan de poner mantequilla muy, muy, muy temprano. A veces mantequilla, uno puede ver mantequilla en las niñas antes que termina el grado 5. empiezan de tratar de ser mujeres muy temprano y los niños casi también quieren ser como machos. Y si ven un poquito de pelos aquí, se agarren este cepillo de su mamá por sus ojos aquí para oscurar sus pelitos en su cara para ver que tiene más más bigote que tiene. Y yo no voy a mentir, es lo que yo hice cuando tuve cuando yo tuve y digo hermana, hermana, puedo prestar su cepillo de ¿cómo se llaman estos? Ayúdenme. Cenices, cenicesas. Ok, Rosa, quita su muda, eh. Pestaña, pastor. Pestaña, ok, cepillo de pestañas. Ok, gracias. Ok, so yo digo, hermana, 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 restame su cepillo de, ¿cómo se dice? Pestañas? Pestañas. Ok, es lo que yo hice, porque no creció mi bigote pronto, tuve que ayudar. Y ahora yo corto todo. Pero en este tiempo, yo sé que uno trata de ver más adulto, más maduro que es. So, placer es muy peligroso. Peligroso porque uno puede recibir enfermedades, puede también enfermar, puede también encontrar embarazada, puede eso es lo que pasa. Ok, so, en Segundo Timoteo, capítulo 2, 22, mire lo que dice, fui también de los deseos juveniles sino buscar, a ver cómo dice, déjame y tratar de mover ese para ver. Ok, buscar la justicia, la fe, el amor, la paz y lo demás. También menciona la luluria en Hope 31, Mateo 5, 28, y quiero que nos brincamos, déjame ver si Galatas está ahí, no, all right, so, vamos a ir a Galatas de una vez, all right, Galatas, capítulo 5, versículo 16, capítulo 5, ok, yo había buscado el 2, 16, y otra persona busca primer Juan, capítulo 2, versículo 16, si alguno, la palabra de Dios se lee así, si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirle y Dios le da vida. Wait a minute, ¿estás en Galatas? Ay, no, estoy en Juan. No, Galatas, por favor. Galatas, ok. Yo lo tengo, pastor. Galatas 5, versículos 16, dele mi hermanito. Ok. De la ojo. Ok. Digo pues, andale en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Alright, lee otra vez, José. Digo pues, andale en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sigue, sigue, José. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ok, wait a minute. ¿Estás en primer Juan capítulo dos? No, usted dijo Gálatas. Ok, usted anda en Gálatas, ¿verdad? Yo no estoy en Gálatas. Ok, 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 alright, ok, so, usted está en Gálatas, perfecto, perfecto, ok. Ok, usted está en Gálatas, so, lee otra vez, Gálatas 5, 16. La palabra del Señor dice en Gálatas 5, 16. Digo pues, andar en el espíritu y no satisfierás los deseos de la carne. Ándale, ok, alright, so, cuando uno vea cosas que desea, alright, y es, como te dije, es un pasión fuerte, lo que tiene que hacer es caminar en el espíritu y cuando uno está caminando en el espíritu es casi imposible a caer entre las deseas del cuerpo de sangre, de no, del cuerpo de de acabo de decir, de carne, no es posible que se cae en deseo de carne si uno está caminando en el espíritu del Señor, ok, y deje que les ayudo, porque cuando veo personas a veces hay, cuando uno está alrededor de gente, usted sabe, gente ahora, cuando pongan ropa, no hay nada para, no hay nada escondida, ya, especialmente cuando la gente pongan ropa de deporte, quiero saber si sí o no, ayúdenme, sí o no, sí o no, es la moral de este mundo ahorita, ándale pues, so, si uno está manejando su coche en el freeway, manejando su coche en la calle, ir para comprar comida en cualquier lugar, se va a encontrar gente en ropa que no es bien semi desnuda, sí o bien, yo iba a tratar de decir otra manera, por eso estoy buscando palabras, humilde, es lo que quise decir, pero la gente ahora es como no hay no hay cesos de esconder nada, y y es imposible ir a cualquier lugar sin encontrar alguien así, so, por mí, yo pongo las mujeres en tres diferentes grupos, all right, un grupo, yo pongo las que son más, tienen más años, no quiero decir más vieja, tienen más años, ok, las mujeres que tienen más años, yo les veo como, ah, déjame poner ese para atrás para que Leila puede ver mi cara más que algo que no viene nada, ok, all right, como mi mamá, all right, so, cuando veo mujeres un poco más altos, tienen más años, o años, casi, más años que mí, más maduras, gracias, gracias, ok, yo les veo como mi mamá, y nadie va a pensar feo de su propia mamá, ok, también, si veo mujeres casi mismo años que yo tengo, casi mismo edad, les veo como mis hermanas, right, y yo tengo dos hermanas, y mis dos hermanas, cuando les veo, les veo con los ojos de amor simple, porque son mis hermanas, right, ok, por las que son más joven que mí, yo les veo como mis hijas, y nunca hay problema aunque las personas no saben poner ropa bien, porque les veo como un parte de mi familia, mamá, hermana, o hija, right, y si quiero seguir puedo decir como granddaughter, como se dice, nietas, nietas, ok, como un nieta, si es más joven que eso, y acá los hombres ofrezco este chance de ver las mujeres y revés les doy a las mujeres la chance de ver los hombres como papá, hermano, o nieto, no, hijo, 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 ok, alright, y no va a encontrar muchos errores en eso, ok, alright, ok, déjame seguir aquí, alright, alright, so, la castidad, ok, ok, alright, so, uno tiene que controlar sus ojos y sus deseos y cuando está caminando en el espíritu del señor es mil veces más fácil, alright, ok, glotonería o gula, alright, so, es cuando uno quiere comer muchísimo, no puede parar de comer, y a veces la gente dice, beber, right, puede, pero, también, esa persona es como un envidia, que tiene que tener todo, right, usualmente, usamos esta palabra por comer, por comer, es, es como uno consuma cosas, alright, de bebidas o de, de comida, alright, y, no pueden parar, aunque no tienen hambre, pero siguen comiendo, y yo he escuchado eso, y yo digo, yo no entiendo como una persona puede decir eso, pero hay unos que dicen, yo veo comida como mi mejor amiga, o mi mejor amigo, yo he escuchado muchas personas diciendo eso, y, usualmente, cuando uno se siente solo, o se siente sola, a veces, hablan a la comida, usted es mi mejor amigo, yum, yum, yo te adoro, yum, oh, te quiero mucho, yum, yum, y, y, y por nosotros que no tenemos ese problema, se suena loco, o se suena loca, pero a las personas que hacen eso, es casi como una enfermedad, y, de beber mucho, voy a poner, fumar mucho, porque ahora hay los cigarros que son como un lapicero, y no pueden parar, ok, so, pero este gula quiere decir que quiere tomar seguido, alright, so, quien quiere leer primer corintios capítulo diez, versículo treinta y uno, tengo enfrente de nosotros, pero, si quiere leer de la Biblia, pero, corintios diez, treinta y uno, yes, si pues, coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacerlo todo para la gloria de Dios, ándale pues, si uno está comiendo o bebiendo por la gloria de Dios, no se puede caer de glotonería o de gula, porque uno está comiendo porque tiene hambre, pero no hay, si uno dice, como, porque me siento sola, ok, tu mejor amigo es Dios, so, como puedes sentir solo o sola, ok, alright, y ustedes saben, si uno coma todo seguido, sin parar, luego vienen enfermedades, ok, so, uno tiene que hacer toda la cosa con el mente de alguien sana en el Señor, sana con el Espíritu Santo, right, usa sesos espirituales cuando uno está comiendo, ok, quiere decir que la gula, la gula no sirve, right, no, 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 no sirve, hermano, lo pone panzón a uno, right, lo pone uno barriguaje, uno tiene que, por eso le lucen los trajes, porque no come mucho, sabe, lo que me ayuda mucho, yo, yo, y yo creo que eso ayuda a cualquier persona, si usted tiene un traje o una vestida o una falda que es buenísima, le encanta, es mejor estilo y todo, y no quieres perderlo o perderla, cuando usted trata de ponerlo y se siente que es un poco apretada o apretado, usted sabe, ok, tengo que irme para atrás, porque no quiero perder mi traje, mi falda, mi este, mi otro, que me encanta mucho, de vez en cuando es muy bien a comprar unos pantalones o una falda que le encanta mucho, que es un poquito caro, porque no quieres dar ese goodwill porque no puedes ponerlo más, right, y yo hice un trato conmigo que si tengo ese cierto traje que me encanta mucho, no quiero tener que darlo a goodwill, tengo que poner mis pesos siempre entre un cierto límite, si eso te puede ayudar, le doy, ok, ándale también es número tres, avaricia o codicia, codicia, alright, ok, alright, la codicia es una búsqueda excesa, excesiva de bienes materiales, alright, so, miren lo que acabo de decir, y boom, ok, 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 alright, alright, so, so, eso quiere decir que uno quiere tener todo, right, es como un bebita que dice mine, 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 si todo lo que tiene no quiere, si un niño llega cerca de ese niño, no quiere repartir sus juegos, quiere sacar los juegos del otro niño, pero no quiere repartir suyos, ok, alright, so, eso es malo, porque, ok, por un ejemplo, cuando empecé de ser ministro, me han dicho, necesitas un traje negro, cuando empieces de predicar, segúrate que vas a tener un traje negro, y cuando tienes un traje negro, vas a necesitar un traje azul oscuro, ok, y luego cuando tiene otra oportunidad de agarrar otro color, es gris, como yo estoy, yo ando en gris ahorita, un traje gris, gris oscuro, porque nadie va a poner atención a un ministro que ande en un traje rosado, o de de rojo o de de ok, ok, ayúdenme con colores, ok, rosada, right, rojo, rojo, que más, amarillo, amarillo, oh, ni puedo imaginar, eh, que más colores, morado, morado, right, y y yo conozco ministros que caminan como tan galán, véanme, véanme, en tantas colores, y yo digo, ni puedo, ni, ni, tengo que cubrir mis ojos, porque no tienen idea, y en, en este domingo, siempre es domingo cinco, de las, la quinta, domingo, nada más, hay cuatro cada año, y quieren decir que en ese domingo, es, el color es blanco, yo traté de poner un, un traje blanco una vez, y no pude, compré, compré, todo lo que va con eso, porque ustedes saben como les me gusta combinar todo, y creo que nada más puse ese traje una vez y no más, porque no me siento bien, me siento incómodo en esos colores, ok, now, viendo este de codicia, alright, es, esa persona si tiene un traje negro, es muy humilde por una persona de codicia, esa persona quiere treinta trajes de negro, quince, o veinte trajes de oscuro, de azul oscuro, y como quince de gris, y también no puedo tener nada más, un par de zapatos negros, tengo que poner como treinta de cocodrilo, de, de, este, piel, de este tipo, de otro tipo, y, y no hay espacio para entrar a la casa, por las cosas que uno tiene, so, es como una persona que, como se dice, que, un whore, right, que, que tiene tantas cosas que ni hay espacio para dormir, ni hay espacio para caminar en la, en este, casa, tiene que caminar con una línea, porque tiene tantas cosas, yo conozco una persona que no pudo parar de comprar cosas en línea, tuvo dos recámaras, y un baño, y cuando movió adentro, mucho espacio, pero, en un año, ni tuvo oportunidad de mover alrededor, es como, ella anda en cárcel, cuando entra en su casa, porque no hay espacio, no sé cómo se coma en su casa, porque la mesa en la, este, comedor, está llenísimo también, no hay lugar en el pasillo lleno, no entiendo cómo ella puede vivir así, ok, 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 y alguien dice, yo conozco una que todo lo que tiene se lo regalaron, oh, si alguien te regala es otra cosa, right, pero si usted va, porque yo conozco hombres que dicen, me encanta su corbata, yo digo, oh, gracias, no, 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 cuando yo digo, me encanta su corbata, tú tienes que darme, yo no dije eso, esas son palabras tuyas, pero en ciertos, mientes de ciertas personas, quieren que usted quita su corbata y les da, y hay unos que siempre están diciendo, dame esto, dame otro, como gruando, yo digo, yo no tengo hijos con tu nombre, so sorry, sorry, sorrillo, pastor, dele, la tica donde la compro, sorry, sorrillo, andale, pues, okay, okay, let's, a ver, el otro, cuatro, all right, número cuatro, agarré mi computador, sorry, andale pues, Rosé, yo sé, me gusta más la mía que la de mi esposo, muy grande, andale pues, all right, pere, perezoso, perezoso, es como alguien, I guess, baboso, no quiere trabajar, no quiere ayudar, nada más quiere dormir, ok, es nadador, pastor, es nadador, no hace nada, no hace nada, nadador, yes, me encanta ese, un nadador, right, okay, okay, all right, okay, yo voy a, mire, mire, yo voy a poner ese aquí, okay, voy a poner baboso, y nadadoso, nadador, 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 all right, así, escrito así, ese es el deporte, con el torro, pero no hay torro, no hay nada, voy a usar eso, José, deja que le digo, voy a usar eso, te prometo, eh, all right, so esta persona no hace nada, okay, no hace nada, y en este libro, y creo que vamos a, a tener un, un lectura, y nada más, eso, esa palabra, de, baboso o perezoso, okay, yeah, porque es obvio, que hay gente así, en el mundo, y usted, nosotros sabemos, que cuando nosotros, entramos la familia, tenemos que, hacer lo que dijo Dios, a Adán, y a Noé, fructificarse, multiplicarse, tener responsabilidad, en todo su lugar, y ser dueño, en todo lo que, yo te doy, right, pero alguien así, uh-uh, esa persona no hace nada, porque, no quiere, ¿alguien está lavando trastes? déjame ver, a ver, jajajaja, o se lo está llevando, no sé, jajajaja, jajajaja, es obvio, que no es un perezoso, jajajaja, 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 porque está trabajando, ese, eh, jajajaja, jajajaja, andale pues, all right, hay tres más, tres más, okay, ¿sabes qué? este versículo, seis, seis, vamos a correr, proverbio seis, seis, como ya andamos en, seis, okay, vamos a, empezar de leer, ¿quién quiere leer? empezando con versículo seis, okay, vamos a leer a la hormiga, oh perezoso, mira su camino, y sé sabio, sigue, 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 la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano, su comida, y recoge, en tiempo de la ciega, su mantenimiento, sigue, ¿hasta cuándo, hasta cuándo, hasta cuándo has de dormir, o cuándo te levantarás de tus sueños, un poco de sueño, un poco de, de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposar, así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado, so, lo que quiere decir es, si quieres ser pobre, sigue durmiendo, sigue con sus perezosos, sigue con sus babosos, sigue con su nadador, y vas a ser pobre, y tener nada, es lo que quiere decir, ¿verdad? En mi país le dicen aragán, aragán, ok, déjame poner eso también, aragán, a, a, r, a, g, a, n, así, aragán, aragán, no le gusta hacer nada, no le gusta hacer nada, ándale pues, no le gusta descansar, y sabes qué, hay gente así, ¿eh? y hasta eso, hasta eso le pesa, ay, 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 ok, ira, 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 alright, ok, ira es una fuerte, es como, odi, 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 right, y, y, y cuando uno tiene, odia, así, fuerte, usualmente es, direct, se, se dirige a una persona, right, pero uno, pero hay, hay personas que son, como, enojados, o como, enojona, right, que se enoja por todo, y, no pueden vivir, sin, enojarse, right, nosotros conocemos, gente así, verdad, y cada rato que pasa algo, quieren gritar, y eso no es, es, bueno, y, lo que quiere decir, esa palabra, ok, es, cuando uno tiene, esa mente, también, corre, de, tener, venganza, también, right, porque esa persona, no quiere esperar a Dios, a, a, a dar recompensa a la persona, por lo que hace, esa persona quiere dar su recompensa, ella misma, o el mismo, pero, Dios, es, la persona, que va a pagar, a todos, los que nos tratan mal, ok, alright, so, yo, Cristo dijo, cuando empieces, de pensar mal, de alguien, y no chequea su corazón, en tiempo, usted puede matar, esa misma persona, yo no estoy usando casi, las palabras exactas, pero, si uno no chequea su corazón, cuando tiene, emociones fuertes, malos, a, otra persona, eso puede seguir, hasta el límite, que se mata, esa persona, so, tiene que cuidar, como se siente, cuando tienen, enojo, porque si, si no, chequea, ese enojo, puede seguir, creciendo, hasta que es, ira, y ira, no es bueno, porque, alguien que tiene, ira puede decir, tú no debes de vivir, porque, usted no vale, y, hay muchos, que están en cárcel, porque decidieron, que alguien, no tiene valor, de vivir, y Dios, decide, quien vive, quien no, right, también, ok, 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 envidia, voy a poner, celos aquí, también, para que cuando, me, mando esto, a ustedes, pueden, ah, tener, lo que, el clase, decidieron, de esos, siete, pecados, ok, envidia, ah, usted lo va a mandar, por email, ah, voy a mandar, por email, o texto, depende, porque todos, no tienen email, ok, a mí me lo manda, por texto, pastor, no hay problema, gracias, yo no tengo, envidia de usted, yo te mando, ni celos, ni celos, ándale pues, ni celos, ni enojo, ni enojo, verdad, ok, ok, so, envidia, esa es una persona, que dice, que tú, no puedes, tener, cosas buenas, solo yo, right, so, es como, si, si, si alguien, tiene, deseo de tener algo bueno, como les dije, es bueno de tener, un buen traje, falda, o algo así, en su, en su casa, porque eso, te va a ayudar, de regresar, cuando, empieces de ese, apretado, ok, alright, so, con envidia, si alguien quiere algo, buena, puede ser traje, puede ser, corbata, puede ser, bolsa, puede ser, cartera, puede ser, zapatos, Dios, cuando empieza, de darnos bendiciones, él sabe, que, parte, de, de razón, que la gente, nos vea, es porque, y, quieren, o desean, de ser como nosotros, porque, no somos debajo, somos arriba, right, so, hay uno, de nosotros, que tiene, tenemos cosas buenas, y, no estamos, con nuestros narices, en el aire, caminamos, con humildad, y, y, sabemos, que lo que tengo, es, porque Dios, me dio, muchas bendiciones, ok, si, si, si yo, decido, de comprar, una corbata, de, una marca, alguna persona, con celos, o envidia, dice, que, yo no, tengo que tener, y voy a robar, right, so, o voy a quitar, de, de su mano, right, así, hay gente, que, camina, hasta usted, para quitar, su anillo, o para quitar, su reloj, o para quitar, lo que usted, tiene, porque, tienen, envidia, y, a veces, los que, tienen, tienen más envidia, en nuestras familias, son parte, de nuestras familias, no quiero, poner, encima, de ninguna casa, pero, yo sé, que, hay envidia, entre la familia, también, porque, cuando usted, tiene, unos buenos, aretes, de diamantes, y se deja, en su, casa, en un lugar, donde siempre deja, y, visita, sus primos, o sus hermanos, y luego, el siguiente día, no puede encontrar, y, usted sabe, donde dejaste, puede ser, de una de las familias, envidiosas, robó, es, lo que pasa, y, me siento triste, a veces, porque, una vez, tuve, que, que, oír, alguien, llorando, porque, lo que, alguien robó, fue especial, porque, la persona, que le dio, está muerto, después, tuvo, tuvo, valor, sentimental, que, de dólares, pero, la persona, envidiosa, mira, los arretes, ella, no tiene que tener, y se quita, o un reloj, él, no tiene que tener, y se quita, y eso, no es justo, pero, hay gente, así, que, quiere, si, si, ellos tienen, está bien, si usted tiene, no está bien, y eso, no es bueno, eh, no es bueno, para nada, ok, final, es, orgullo, all right, y, es cuando uno, piensa, que es más, que todos los demás, y piensa, que uno, es, alto, o alta, casi, como Dios, aunque no va a decir, que yo soy igual, que Dios, pero están, tienen, un visto, de uno mismo, muy alto, right, o muy alta, y, es una cosa, de tener, orgullo, humilde, como, estoy contento, que mis niños, se fueron, a colegio, o, tengo orgullo, que, pude, encontrar, un buen trabajo, o, tengo orgullo, que soy del país, que sea, no, eh, yeah, yeah, que, es una cosa, tener, orgullo, bueno, es otra cosa, tener, orgullo, de, de pensar, que uno, es más, que otra persona, en su nariz, en el aire, right, como, no te vea, personas orgullosas, son así, cuando usted dice, hola, como está usted, no te responden, eso es arrogante, pastor, algunas personas, son muy arrogantes, arrogante, ok, yo puedo poner, es arrogante, una vez, fui adentro, escribí, correcto, si no, ayúdenme, una vez, fui a Louis Vuitton, porque quise, algo de Louis Vuitton, right, y, cuando, trabajo, y, gano suficiente, y yo tengo idea, lo que quiero, para mí, o por otra persona, right, porque a veces, yo, no, estoy buscando, por mí, pero por otra persona, ok, porque tengo una esposa, dos niñas, una nieta, mamá, dos hermanos, un hermano, so, puede ir en cualquier dirección, pero lo que quiero decir, es esto, fui adentro de ahí, dije, hola, y los que trabajan ahí, no me respondieron, no, no, yo no quiero decir, que es en cada Louis Vuitton, nada más, en ese propio, y yo digo, ya me voy, porque, si, si no valgo, para decir, hola, o, porque cuando uno, entra, entre cualquier tienda, siempre les dicen, hola, cómo está usted, en qué, te puedo ayudar, pero hay ciertas personas, que te pon, que piensan, que tú no tienes valor, y te tratas, como eres nada, y es una persona, orgullosa, o arrogante, y, lo siento, pero, fui adentro de Louis, como tres diferentes veces, otras dos veces, entré, y digo, voy a, voy a buscar algo, a ver, si me, me van a tratar un poco diferente, esta vez, en otro, no en el mismo tienda de antes, en otro, como una vez fue Palm Springs, una vez fue en, en Beverly Hills, otra vez fue en Woodland Hills, right, so diferentes, pero, se lo juro por Dios, entré, no me responde, deja otra persona entrar, que no vea como yo, como el Chocolatino, que entrando, hola, como está usted, en qué te puedo ayudar, ok, ya me voy, y yo, y yo digo con un poco fuerza, porque dice, ok, él dice que va a ir, jajajaja, y, y sabes qué, ok, nada más tenemos, o dos minutos, que, sabes lo que pasa, cada, cada vez que entro, yo sé que un seguriga, me va a, a seguir, todo alrededor, pero cuando ando en traje, no me siguen, como me siguen, cuando no ando en traje, y eso es mal, pero, y eso ha pasado en Gucci, eso ha pasado, en muchas tiendas, finas, y, y, no me gusta, pero, de vez en cuando, quiero cierta cosa, y yo sé que me van a tratar mal, posiblemente, pero, entro con, un corazón, limpio, a ver si, esta experiencia, va a ser, mejor que la otra vez, y, antes que puedo, pagar mi dinero, digo, ya me voy, porque yo no te voy a dar mi dinero, si no me respectas, lo siento, pero no, ok, alright, so ustedes saben, déjame, stop, share este, alright, y voy a listar el otro, alright, now, acuérdense, que, que, este clase, este clase termina, y si quieren, ir a este otro, pueden, ustedes saben, de las, los códigos, que les mandé, a todos de ustedes, alright, ok, ah, Jose, órganos para afuera, por favor, y, ah, hoy en la noche, Median va a presentar, y, Sagrario, va a presentar, ok, una persona en inglés, otra persona, en español, alright, órganos para afuera, por favor, si pastor, bendito Dios, y Padre Celestial, Señor, gracias Padre, por, mostrarnos, tus deseos, hacia nosotros, Señor, a través de estos, proverbios, Señor, Padre, que se queden, en nuestros corazones, y nuestras mentes, Señor, para siempre, eh, mostrar algo más, a tu hijo, Jesucristo, Señor, porque él es nuestro ejemplo, lo tal, y, como tu hijo, todo, en la madre,